Bueno, además, un compañero también, Daniel de la Garza, la va a apoyar en realizar un documental y va a ser la primera jugadora de la Liga Femenil en crear historia con un documental. Su historia está bien interesante, la deciremos en serio. Vamos a conocer el reportaje de Ivonne y platicamos. Lo mejor de ser la jugadora o futbolista de la Liga MX Femenil es que en este presente... Hay historias que merecen llegar a la pantalla grande y Daniel de la Garza plasmará el camino de deciremos y vais en un documental. Simplemente porque es la número uno en México en cuestión de goles, en cuestión de rendimiento y en cuestión de estadística. Desde que inició la Liga MX Femenil en el 2017 hasta el día de hoy, que es 2021. Estoy feliz. Mi frase nuevamente, perdón que sea muy reiterativa. Si lo creas, lo creas. La tercera es la vencida. Para mí es algo bien motivante y muy feliz que haya confiado él en mí y sobre todo todas las personas que están aquí hayan confiado. Incluso estar tú aquí en esta entrevista para mí es algo muy bonito porque confías en un proyecto que va a ser muy exitoso siempre y cuando obviamente lo hagamos con pasión, amor y dedicación. Este proyecto busca marcar un paso más en el poder del fútbol y los deportes en general para el camino de las niñas y mujeres en él. No se trata para elevar el ego o elevar el poder o para confirmar el éxito de Desiree Monsiváis. Es para darle un motivo de esperanza, un motivo de seguir luchando por los sueños a todas esas niñas que hace 20, 30 años no tenían un ejemplo a seguir como lo tienen hoy con todas las futbolistas que hay en la Liga. Me encanta poder dejarles eso a las niñas que se van a formar y van a hacer el casting y verme aquí, a lo mejor ahorita me están viendo en la entrevista directamente y hay una cámara y hay otras señoritas que están aquí atrás grabando mujeres o sea, son roles de mujeres donde aspiramos o más bien queremos que ellas aspiren a esos roles. La delantera demostrará a través de sus distintas facetas cada piedra que le ha tocado quitar en el camino de su vida deportiva. La faceta de Desiree de esa niña que a lo mejor no tenía el recurso económico, el recurso social, el recurso de infraestructura pero aún así salía adelante con la pasión meramente de hacer bien las cosas. El director Daniel con esto busca también que el reconocimiento de las jugadoras vaya más allá de la cancha. No solamente por el hecho de, ay se merece por ser mujer, no, se merece porque es una atleta, porque es una profesional y porque es alguien que trabaja igual que trabajan los varoniles, ¿sabes? Entonces yo creo que se merecen al menos lo mismo por parte de las autoridades competentes. Fuera de ser la primer jugadora de la Liga MX Femenil en tener un documental, para Desiree hay algo más importante. Que las niñas, eso es lo más importante, vean que a partir del 2021 hay oportunidades de poder convertir su historia desde los 5, 8 años en adelante para poder hacer otro documental más. Es porque esa es la idea, si ya lo hice por primera vez, que haya miles de documentales de mujeres exitosas aquí en nuestro país donde las niñas lo vean y quieran ser como ellas. Lo más interesante de esto es dejar huella. Y Bombargas, Noticieros Televisa. De la piel para adentro, domino yo. Lo demás es externo, no lo puedo considerar. Sensacional lo de Desiree, la verdad es que es una historia, yo admiro mucho Desiree, emocionante. Y la verdad, pues como ella dice, lo importante es dejar huella e ir abriendo camino para más jugadoras, próximos documentales y también para que las niñas tengan aspiraciones a crear lo que ellas quieran.